¿Por qué quiero que me lea la mano? ¿No viste el gorrito? Le faltaba su bola de cristal. Muy buenas noches. Sean bienvenidos aquí a La Corneta. Ah, no, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué importa a La Corneta? Aquí está, aquí está. Bueno, Samuelón de Nuevo León ya abandonó su sueño de competir por la presidencia. Más bien, su sueño lo abandonó a él. Eso sí, lo dejó atrás. Pero no abandona el sueño de ser el mejor esposo del mundo. Aunque a Mariana Rodríguez no le da así tanta emoción, mire. Está chido el suéter. Posada en Indepé. ¿A qué hora es? Seis y media. ¿Sí puedo ir? Me dijo el abogado que fuera de horario laboral, o sea, fuera de ocho a cinco de la tarde, sí puedo acompañarte. ¿Me invitas? ¿Sí o no? ¿No has tenido convencida? A gobernar. Yo te invité a todos lados. ¿No me vas a invitar? Frior no eres servidora. Ándale. Ándale. O sea que, de lunes a viernes, de cinco en delante. Y sábados o domingos me tienes completo para ti. Qué bueno, porque me tienes mucha falta. Gracias. Se ve convencidísima. Oye, solo... Unas clases de actuación para Mariana. No, no, es que, ¿sabes qué? Más bien es transparente. Además, Mariana hizo que Samuel ganara, pero no sé si Samuel le pueda devolver el favor a Mariana. O sea, yo no la vi nada contenta, la verdad. O sea, no la vi nada contenta. Entendí bien. O sea, Samuel trabaja de ocho a cinco. Ajá. Y tiene tres horas para comer. Sí. Pues no está mal gobernar Nuevo León, ¿eh? Gobernar lo que se dice gobernar. Bueno, ser el gobernador. Ahora, ese apego enfermizo es una bandera roja. Aguas, Mariana hizo, o sea, de verdad. Aguas, porque en Nuevo León no hay agua para que le eche allá las ardidas que le van a dar a Samuel con estos asuntos. Es feo. Y no se les hace curioso que Mariana ya le contesta sí, gobernador. Y no, sí, amor mío. Exacto. Sí, bebé. Sí, mi fosfofofo. Exacto, nada de eso, nada con cariño. Ahora, ya me lo imagino camino a la posada. Marianis, quiero ir al baño. Marianis, tengo hambre. Marianis, ponme Peppa Pig en el iPad porque ya estoy aburrido. O sea, la lata que le va a dar, chino. Pobrecita. Pobrecita. Peppa Pig en el iPad. Pues es para que se entretenga. Para que me entretenga. Pues sí. Yo creo que Marianis no quiere llevarlo, ¿no? Suficiente tiene con cargar a un bebé. No me digas eso. Ya, o sea, le tiene que cambiar el pañal. Mariel se llama, ¿no? O sea, Mariel. Bueno, a Samuelón todavía no le cambia el pañal. Hablemos. La información es mucho más divertida en ¿Qué importa? De lunes a viernes al terminar Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva en el 3.1 Imagen Televisión y síguenos en las redes sociales. Imagen Noticias y síguenos